Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército sepan que se aproxima a su destrucción Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes Los que están en la ciudad que se alejen de ellas Los que están en el campo que no vuelvan a la ciudad Porque esos días serán castigo para que se cumpla todo lo que está escrito Pobres de las que estén embarazadas Las que estén criando en aquellos días Porque vendrá una gran calamidad sobre el país Y el castigo de Dios se descargará contra ese pueblo Jairán a filo de espadas Serán llevados cautivos a todas las naciones Jerusalén será pisoteada por los paganos Hasta que se cumple el plazo que Dios ha señalado Habrá señales prodigiosas en el sol, la luna y las estrellas En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo Por el estruendo de las olas del mar La gente se morirá de terror Angustiosa espera las cosas que vendrán sobre el mundo Pues hasta las estrellas se bambolearán Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube Con gran poder y majestad Cuando estas cosas comiencen a suceder Pongan atención, levanten la cabeza Porque se acerca la hora de su liberación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Apreciados hermanos El día del juicio de Dios no se refiere a cosas que van a suceder En una fecha determinada Sino a la manera como Dios hará justicia con Israel El pueblo de la alianza Con los creyentes de la nueva alianza Es decir los cristianos Y en general con el cosmos Por eso vemos aquí implicados los astros del cielo Hablamos de esperanza porque Dios volverá todo al orden que ha perdido Ordenará el caos que el hombre ha creado Y aunque el texto hable de temor Esto solo se aplica a quienes no han aceptado el mensaje de Dios Y no han acogido su palabra Y por el contrario han generado mal en el mundo Pero quien tiene orientado su corazón hacia Dios No ha de temer Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Salud y bendición para todos La Virgen los acompaña Al ingresar a la página padreidi.com Encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de Youtube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino Amén 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 Gracias por ver el video.